Leonardo Cuellar, director de proyectos deportivos de Pumas Femenil, indicó que se estará realizando alianzas con equipos que promuevan el fútbol femenil en México para llevar al equipo universitario a las jugadoras que tienen talento. Equipo Universidad, pues para mí es muy importante empezar a peinar el país de talento y se dio la buena fecha que se une de este evento y qué más, aprovechar, venir a unir esfuerzos, a buscar la posibilidad de tener una filial aquí de fútbol femenil de la universidad. Además comentó la emoción que le dio por el pase al Mundial de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 de la mano de Maribel Domínguez. Pues la verdad me da mucho gusto el resultado ayer de México que le gana Canadá con la Sub-20 al mando de Maribel Domínguez, a la cual yo considero nuestro ícono, la jugadora emblema de todo este proyecto. Y creo que es una muestra más de que vamos por buen camino, de que ahora la liga también está satisfaciendo esas necesidades de mejores equipos tricolores, de que le está dando la continuidad a las niñas ahora con su profesionalismo. Cuellar estará realizando visorías en la zona centro del estado para detectar alguna jugadora que pueda ser parte de Pumas Femenil. Antonio García, RTB, Más Deportes. Gracias. 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 Gracias.